La 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide ¿Por qué me escuchas callado? Si te estoy cantando aquí ¿Será que ya no te acuerdas de lo que yo fui pa' ti? Si es que ya se te olvidaron tantos besos que te di Entonces haré lo mismo con los que me diste a mí ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Ayer me diste alegría, hoy me ocasiona su dolor Pero llegará el día en que no se hace nada para mí Entonces te cantaré aquello que dice así La 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide ¡Gracias! ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Ayer me diste alegría, hoy me ocasiona su dolor Pero llegará el día en que no se hace nada para mí Entonces te cantaré aquello que dice así Ay, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide, la 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 ya te olvide ¡Gracias!